Las eliminatorias sudamericanas al Mundial de Rusia 2018 están en su recta final, y mientras algunos seleccionados se preparan para conseguir sus boletos a la tierra del vodka, otros piensan en el próximo proceso clasificatorio de cara a Qatar 2022. El combinado nacional de Bolivia totalmente eliminado recibe en el estadio Hernando Siles de La Paz a su similar de Brasil, quien ya tiene su tiquete a territorio ruso. El guardameta de la verde, Carlos Lampe, se encuentra convencido de que este partido será crucial para tomar más confianza en su casa. Por su parte, el delantero boliviano Marcelo Martins sostuvo que la verde tiene un grupo muy maduro que sabe bien lo que tiene que hacer ante la selección brasileña. Bolivia, que es noveno en las eliminatorias sudamericanas con 13 puntos, se enfrentará este jueves a Brasil en La Paz y el próximo 10 de octubre visitará a Uruguay en la última fecha de las clasificatorias.